¿Qué pasa con la guitarra? A la novia le agradecen lo mismo, porque es una manifestación de amor. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos, padre, tienen 24, 23 y 19. Les dirán las mismas cosas a las chicas, a todas si se dejan. ¿Oyes? Pues yo le digo a la madre de Dios los mismos piropos, todos los días. Cada vez querría decirlos con más cariño. Y no me aburro y sé que a ella no le disgusta.